Yo puedo decir que me acaba de dar un mini paro cardíaco porque me saqué a la puerta esta y no me acordaba que hablaban Hablan Si, o sea, me acordaban Pero me dijeron acordar Me dijeron la concha, no me hagas el juego Ay amigo, baja, baja ¿Está abajo? Mira esto ¿Qué es eso? Un pentagrama ¿Esto es nuevo? ¿Qué es esto? Un pentagrama pelotudo te acabo de decir ¿Pelotudo? ¿Qué pasa? Danos una señal Me cuento porque estoy en directo Danos una señal ¿Lo podrá aprender esto? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué fue eso? Fui yo Hijo de puta, boludo ¡Amigo! ¡Acá, boludo! ¡Acá! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Corrí! ¡Ajá! ¡Siebra a mí! ¡Siebra a mí! ¡Otra vez! ¡Siebra a mí! ¡Amigo! ¡Me hice caca encima, boludo! ¿Qué puso? ¡Siebra a mí! ¡Siebra a mí! ¿Pero sabes que es un nene pegando patadas? ¡Lena, calla o no! ¡Sí o sí! O ella o... Pillo de las azanas Pillo de las azanas Abri una puerta ¡Siebra a mí! ¡No! ¡No! ¡No te atacamos! ¡No te atacamos! ¡No te atacamos! ¿Saben por ahora escaparse de acá, no? Venga, venga, vení. Necesitamos... ¡Para! 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 ¿En dónde están? Estamos atrás ¡En el sótano! ¡Uff! ¡Uy! ¡Me salí justo! ¡Me salí justo! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! ¡Lo que corre! ¡No me acuerdo! ¡Es un rebelante! ¡Es un rebelante! ¡Es un rebelante! ¡Acabo de ver algo corriendo de acá para allá! ¡Impresionante! ¿Y esa mano? Ah, es Facu que está atravesando, mirá. Tremendo booty, mirá. Significa que le comió el culo a Ger a esa mano. ¡Mira ese culito! Ahí te atacó. ¿Qué han... ¡Pela! Nos decís si está atacando, por favor. ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Pela! Fijate si está atacando, por favor. Ahora no. Pero creo que en cualquier momento sí. No tengo cuáles. ¡Pela! No tengo cuáles. No tengo cuáles. ¡Se me fauneó la cara! ¡Se me fauneó la cara! ¡Se me fauneó la cara! ¡Ay! Me salí justo. Y... Y... Por ejemplo, ¿el que... Al pelar que se le faunea en la cara pierde? Claro. Cuando te... O sea, te va a perseguir. Y te puede matar. Me parece que es un Reven. Exacto. ¿Vos estás escuchando el juego? No sé qué. No, no. Menos mal. Chicos, esto va a ser como el orto. Dale, por favor. Dale, dale. Saca la foto rápido, ¿eh? Saca la foto rápido. Pará, pará. Yo no tengo cámara, eh. Yo tengo cámara, yo tengo cámara. Pará, pará. Prendelo vos, prendelo vos. Yo tengo cámara. ¡Métale en manga de pelotudos! Corre, no, no, corre, corre! Corre, no, corre, corre! Corre, no, corre, corre, corre. ¿Qué haces con la cabana? Lo haces con la cabana. 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 No, cagámonos. ¿Lo podés encerrar? Me va a buscar a mí, me va a buscar a mí. Te lo digo desde allá, bro. Me va a matar a mí. Como siempre. Pobreza, ¿qué? Me estás pasando el mal orto. Me mata a mí, me mata a mí, me mata a mí. La estoy escuchando a cerca. Vamos a ver a llegar a sufrir. Hay un pelotudo que me te ha venido a la puerta, ¿puede ser? Del armario. ¿Hola? No, 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 no. Callate, callate. Como si fuera que en la vida real no tiene que hacer ruido. Es que si yo llego a gritar primero me deselegan de esta casa. Ahí viene. Ahí viene. Se ve un coso ahí. Me muero. Qué mal que están hechas las estructuras. ¿Dejó de atacar? No. Ahora sí. Vámonos a la mierda. 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 Es que el juego de la ruta. ¿Seguro que se rió? Danos una señal. Eh. Una puerta. Una puerta. Una puerta. Abre una puerta, ¿eh? Vos fuiste abajo. Sí. No, yo no. No nos fui bien. ¡Ay, no! ¡No! No, morí, morí, morí. Chau, chicos, chau. No has pegado, no has pegado. No has pegado. ¡Ay, sí, no has pegado! ¡Corre, corre! ¡Miré todo! ¡Fuego! No, no, no... ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Hijo de... ¡Fuego! ¡Fuego, sos un hijo de puta! Yo bolié, es como medio a pari. ¡Ay! Abre el agua. ¡Jajajaja! Eso está un inodoro, barulú. Allí me decían, no hubo ruido Si, ese ruido y no dorme, cagueto 6 grados, está bajando la temperatura ¿Aquí está la habitación de la nena? ¿Cuál es la habitación de la nena? Acá es en donde me hablaron la primera vez, no sé No sé, pero un culo tiene que sangrar, amigo A ver, palos, hasta acá te se acabará Hablen, hablen Da, da, danos una señal Eh, tengo un... ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¡Ah! ¡Le spawneó en la cara! ¡Le spawneó en la cara y se murió! ¿La provincia? Se nos va, se nos va ¡Ah! 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 ¡Ah!